...una composición original que hemos preparado especialmente para este pueblito lindo histórico de Sinquera dedicada también a la página que tenemos respecto que se llama Sinquera, un rinconcito de recuerdo Ahí vamos Muchos años han pasado, no sé cuántos habrán sido Desde el día que me marché de mi pueblito querido Es un pueblo muy bonito Donde yo dejé mi amor Es un pueblo muy bonito Y en mi potria El Salvador Es Sinquera, mi pueblito, tierra donde yo he nacido Rinconcito de recuerdo, olvidarte no he podido Es un pueblo muy bonito Donde yo dejé mi amor Rinconcito de recuerdos en mi patria El Salvador Tiene muy bellos lugares, aquí nada hay que envidiar El saltón de San Antonio, las mansillas y otras más Tiene un bosque muy extenso, patrimonio de la tierra Ahora es zona protegida, es el bosque de Sinquera Es Sinquera, mi pueblito, tierra donde yo he nacido Rinconcito de recuerdos, olvidarte no he podido Es un pueblo muy bonito Donde yo entregué mi amor Rinconcito de recuerdos, orgullo de El Salvador Para celebrar las fiestas de Diciembre y Romería Salíamos en recortadas a pedir con alegría La gente colaboraba para poder celebrar A Virgen San Antonio, a Virgen de los Remedios y al Patrón San Nicolás El Santísimo Sacramento que hoy te viene a visitar Y te pide una limosna para poder celebrar Esa limosna que ves, lana con gusto y contento El Señor te pagará y el santísimo sacramento Muchos de sus habitantes trabajaban día a día Con la trenza de la palma principal, la artesanía También dulce de panela procesada en las muriendas Era el dulce de la caña Que también sabía fiestas Es mi pueblito sin quedar rinconcito de recuerdos Y si Dios me da licencia a otro de ellos No me pierdo Es un pueblo muy bonito donde yo dejé a mi amor ¿Quién será? Un rinconcito de recuerdos orgulloso Del Salvador ¡Chau! Gracias Qué bonita frase Gracias.